El recorte de recursos programados para el siguiente año pegará con fuerza en casi todos los estados del país. Un análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017, realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que la caída de los ingresos estatales estará en alrededor de 3.1%. El gasto federalizado en el 2017 será de 1.637.365 millones de pesos. Esto es mayor en 1.383 millones de pesos a lo asignado en 2016, aunque en términos reales representa una caída de tres puntos porcentuales. Los estados que más perderán presupuesto comparado con el de este año son Campeche, Baja California, Zacatecas y Durango. Solo tendrán aumentos mínimos los estados de Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, sin embargo, en programas y proyectos de inversión la caída es de casi el 30%. A los estados pegará también la disminución o la desaparición de algunos fondos que recibían para determinadas actividades. El gasto federalizado son las transferencias que realiza la Federación a los gobiernos locales. Estos recursos son la principal fuente de financiamiento de las entidades, que todavía tienen muy poca capacidad de tener ingresos propios. Este gasto federalizado tiene varios componentes, el ramo 28, las participaciones federales, que son parte de los ingresos que tiene el país, entre ellos el de las ventas de petróleo, el ramo 33, que son las aportaciones federales, y el ramo 25, de previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos. Además, los estados reciben también dinero del ramo 23, de provisiones salariales y económicas, el gasto transferido mediante convenios con las dependencias del gobierno federal y los recursos para protección social en salud del programa del Seguro Popular. Estos montos, sin embargo, todavía pueden ser modificados, pues la Cámara de Diputados es la única facultada para modificar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación enviado por la Secretaría de Hacienda. La aprobación del presupuesto de egresos definitivo debe ocurrir a más tardar el próximo 15 de noviembre.